A continuación, La Caravana del Misterio de Sebastián Derain presenta un review del episodio 10A de la tercera temporada de Star vs. Las Fuerzas del Mal, serie creada por Darren FC. Hay alerta de spoiler, por lo cual se recomienda no mirar este video hasta haber visto primero el episodio. Sin más que decir, apréstate a escuchar. ¿Cuál es el argumento de este episodio? Star sueña que comes al chiduendes. Al despertar se da cuenta de que no solo fue un sueño, de alguna manera ella logra viajar entre dimensiones mientras duerme. Ella le ordena a Marco que la vigile mientras lo hace. Él descubre que Star se transforma en mariposa y busca a salchiduendes sin darse cuenta. Despierta Star y le cuenta lo ocurrido. Esto la asusta, así que casualmente le pregunta a Moon si es posible que se transforme en mariposa sin justificación. Moon le dice que eso nunca ocurre, solo en situaciones de necesidad. River afirma que si ocurriera sin justificación, tendrían que encerrarla de por vida. Star se asusta y le pide a Marco que la encadene para no volver a escapar. Así se hace, pero ambos terminan viajando por el espacio. Star despierta y pierde su transformación. Están a punto de perderse en el vacío cuando Glossary aparece para rescatarlos. Resulta que Eclipsa los ayudó. Ella había ido a regresar al hombrecillo azul luego de que merodeara por su torre. Star le pregunta qué está ocurriendo con sus transformaciones. Ella le responde que debería dejar de resistirse y averiguar experimentando. Así Star decide no reprimir lo que pasa, ignorando las súplicas de Marco por no hacerlo. Aunque de igual forma, él sigue preocupándose por ella. Allí concluye el episodio. ¿Qué descubrimos en Sweet Dreams? Lo primero, que Star es lo suficientemente poderosa para transformarse en mariposa sin siquiera advertirlo, a diferencia de Moon que requiere de cierto entrenamiento para poderlo hacer. Lo segundo, Ludo sigue vivo. Fue tan gracioso volverlo a ver luego de tanto tiempo. Otra vez con la bolsa de patatas allí. Me morí de risa cuando él lo saluda y Marco se le devuelve el saludo. Fue bastante genial. Lo tercero, Eclipsa sí será mentora de Star. Lo que el fandom llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo, o al menos cuestionándose, va a suceder. Muchos creían que iba a haber un enfrentamiento desde el principio. Sin embargo, lo que hemos visto es un acercamiento entre ellas. Parece que son muy semejantes. Ambas tienen una perspectiva de ayudar a los monstruos. Esto podría ser importante, ya que no solo ayudaría a cambiar la visión que tiene en Mewnee, sino que nos hace cuestionar qué lugar ocupará Star en contra de los demás miemanos. ¿Acaso Moon y Star tendrán que enfrentarse en el futuro? Todavía no lo sabemos. Lo cuarto que descubrimos, el capitán de la pintura sí tiene vida y es muy probable que conozca sobre lo que ocurre en el baile de la luna de sangre, porque alguien más ya lo vivió. Aunque las fechas ya no coincidirían si se supone que Eclipsa solo lleva 300 años encerrada, y ese baile es cada 667 años. Lo quinto que descubrimos es el trato que Star le da Marco. Muchos dicen que es de completa frialdad, sin embargo yo no lo considero así. Simplemente es el mismo trato que Marco le daba estar en la tierra, porque no comprendía su mundo. Efectivamente, los papeles se invirtieron. Hay que ver que cuando Star llega a la tierra, a Marco le parecía una chica boba porque no conocía las costumbres ni los usos que se vivían allí. Ahora le pasa lo mismo a Marco. Él llega a Mewnee y no comprende cómo vive la sociedad de allí. Creyó que era considerado todo un héroe y resulta que simplemente tenía una manta para carne. Desde allí ya comprendemos que no es porque Star sea fría con él. Simplemente Marco le exespera porque intenta hacer cosas que no entiende. Y nuevamente así como Marco la veía como una niña boba, ahora Star lo ve a él como un chico bobo. Es todo. ¿Qué te pareció a ti el episodio? ¿Eclipse ayudará a Star? ¿Qué sucederá con estos sueños tan extraños que la princesa Butterfly tiene? Nos vemos en la próxima edición de Star vs las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. ¡Suscríbete al canal!